Canal 12 y Ángulo Informativo presenta El Pájaro Pregunta con Quetzal Herrera Iniciamos Ahora sí, déjame presentarle a nuestra invitada Mire, la verdad es que no es porque esté aquí, ni mucho menos, pero sí lo pienso y lo voy a decir únicamente Es de verdad de lo mejor que tiene el gobierno federal aquí en Durango Es una mujer muy trabajadora, bueno, de lunes a domingo trabaja, o sea, de lunes a domingo Y o sea, no hay día de descanso para ella, porque también pues la dependencia que coordina Es una actividad permanente, constante, que no puede detenerse así No pasa, pues porque se fue a descansar la señorita, que es domingo, que sabe qué Pero ella sí trabaja de lunes a domingo Un fuerte aplauso, mi querido Mango, por favor, para la delegada de la Secretaría de Regresiones Exteriores aquí en Durango Buenos días, saludos a todos Oye, un gustazo estar por acá con ustedes Y agradecida por esa presentación, voy a venir más seguido, aunque sea para que me levanten los ánimos en esos días Oye, y te mandamos tapizar el sillón de acuerdo a la luz, o sea, estamos todo combinado aquí Ya me di cuenta que aquí es, este es mi lugar Me avisó con tiempo, oye, voy demoradito, este, y pues le mandamos tapizar todo Oye, no, hombre, qué bárbaros, aquí es trato de primera, muy agradecida por la invitación Y te pusimos mezcal también Sí, 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 está bastante, no, no es cierto Oye, porque luego ya ves que les encanta el cotorreo, ¿no? La funcionaria que quiso, fue un programa de... Y dicen... Medio chistín y que... Dicen que se echó unos mezcales No, 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 muy agradecida por la invitación, muy contenta Muchas gracias por la presentación, siempre agradezco que me digan esas cosas porque motivan mucho Claro, por supuesto Mónica, hace tiempo estuviste cuando este programa únicamente se estaba transmitiendo en ángulo informativo Ya sabes más o menos la dinámica, ahí está el pájaro, miren, no hemos cambiado el pájaro Sí, mira nada más Oye, no habrá presupuesto hoy en la Secretaría como para donar pájaros Híjole, fíjate que nosotros estamos llevando un proyecto de austeridad Híjole, bueno Y en este momento no... Y en este momento no tenemos... Pero yo lo veo muy bien conservado Pues mira, está como lloviznando, o sea, se ve que tiene pocos años pero ya está correteado Sí, no, pero se ve muy bien, o sea, se ve que trae buen ánimo Ahí la llevo, ahí la llevo, ya sabes que le puedes picar si no quieres poner algo Sí, pues tengo límite, o sea, es de tres, ¿verdad? Tres oportunidades, pero si se me pregunta incomodora, pues ya le das Bueno, déjame, voy calentando Está lista con todo lo que se le diga Oye, siempre es un nervio Yo cuando veo los programas y me acuerdo, digo Ay, quiero ir a preguntar ahora Este invitado y luego de repente son invitados que dicen Sí, híjole, Manu, y si tiene que le pregunten Sí, ya sé Mónica, platícanos por favor el origen de Mónica Rodríguez Arredondo, por favor Este, ¿cuándo naces? ¿Dónde naces? Esta parte que la gente, que a lo mejor alguna gente lo vio en aquella, pues hace más de dos años Sí, ya, ya Ya era un ratote Pero la gente que está en el 12 no sabe esa parte tuya Platícanos por favor Yo soy de Durango, yo nací aquí en el estado de Durango Un 30 de noviembre Ya va a ser mi cumpleaños ahí para que se pongan guapos Se aceptan regados, se aceptan ahí Sí, fíjate, nací el 30 de noviembre Y una fecha que a mí en lo particular me gusta mucho Yo creo que todos en su cumpleaños lo disfrutan Pero a mí me gusta Tiempo de frillito Batallaba mucho siempre en mis cumpleaños, por cierto En mis 15 años, un día le hablaron a mi mamá en la mañana y le preguntaron que si iba a cancelar los 15 años Porque no sabíamos si nevaba o no Y bueno, ya sabes, ¿no? O sea, que con el sarape, ¿no? Sí, o sea, sí, me acuerdo que traía Y bueno, yo decía, no, y mi mamá dijo, pues va y va, ¿no? Y fue, y fue Y nací aquí en Durango ¿Tus papás también aquí? Sí, vengo de una familia muy pequeña Digo, hermanos, hermanas de mis papás Pero mi núcleo familiar, pues era mamá y papá Yo soy hija única Y muy contenta porque siempre me decían Oye, ¿qué se siente no tener hermanos? Y yo decía, pues fíjate que no sé Porque pues nunca he tenido Entonces no te puedes ir Yo soy una persona muy normal Soy una hija muy normal No se puede valorar No lo puedo valorar Pero nunca fue algo que fuera complicado para mí, ¿no? O sea, la verdad creo que Si en algún momento de haber dicho así De, ay, quisiera tener un hermanito, ¿no? Pero ya con el tiempo Agradezco mucho la oportunidad De haber sido hija única Porque eso me permitió O permitió a mis papás Pues brindarme muchas cosas Y no me refiero únicamente a cuestiones materiales Sino en un tema de oportunidades Un cuidado de mis papás Infinidad de cosas Entonces, bueno, pues aquí crecí Aquí estudié hasta prepa Después me voy a estudiar a Guadalajara Allá estudio mi carrera Estudié aproximadamente cinco años Y luego estaba como en el Me voy, me regreso, me quedo ¿Qué voy a hacer? Y finalmente me regresé En ese momento pretendía volver A Guadalajara Porque había un proyecto muy padrísimo Que era Los Juegos Panamericanos En ese momento en Guadalajara Y me habían invitado Yo había estado haciendo ahí Mi servicio profesional En la parte Pues muy interesante Porque era una combinación Entre logística y administración Y cuando ya iba a iniciar el proceso Eran los pre-Panamericanos Y cuando iban a empezar Los Panamericanos Me invitan a ser parte Del área de marketing Y bueno, pues yo digo Sí, claro Pero en eso se topaban Las vacaciones de diciembre Y bueno, me regreso Y resulta que ya me quedé Ya no volví a Guadalajara Me quedé aquí en Durango Y bueno ¿Qué es el destino, no? Finalmente no estaba que regresaras Por supuesto a Guadalajara Oye, ¿cómo era la dinámica Normalmente de tu infancia? Por el hecho de ser hija única Pues aquí entre ellas Más agorros ¿Tu mamá o tu papá? Ay, no, a los dos Oiga, pues es que quiero jugar O sea, a ver Ustedes tienen la culpa Que no me dieron un hermano Sí, claro No, a los dos ¿En serio? Sí, a los dos O sea, porque mi mamá Los dos siempre trabajaron Entonces, entre la escuela Entonces me iban y me dejaban Y luego me recogía Pero después me llevan al parque Y la verdad Tuve una infancia Y una niñez muy bonita Porque mis papás Sí eran de llevarme al parque Y estar el domingo Hasta las ocho de la noche En el columpio Pero en el resbaladero Pero súbete a los ponis Que en aquel tiempo Se ponían ahí En la parte de la entrada Los circos Era maravilloso Porque tengo miles De estas fotos Así pequeñas ¿No? Y trapada en el elefante Y bueno O sea, la verdad Es que la pasé muy padre Tuve dos papás Que siempre estuvieron trabajando Pero siempre se acoplaban ¿No? A los horarios Y siempre yo buscaba Ellos buscaban pues La forma de darme más más En la parte más chiquita Desde pequeña Pues es siempre con mi papá Y él Gracias a él Pues estuve muchísimo tiempo En clases de música De piano y de solfeo Entonces Pues me la vivía Ahí en la escuela de música Normalmente en la tarde Y después fui creciendo Y bueno Fueron cambiando las dinámicas Pero normalmente ahí Oye Normalmente uno pensaría Que con los hijos únicos Es como darle así Todo, todo, todo ¿No? Así casi a ciegas En tu caso ¿Había límites también, Mónica? O sea, sí había así Oye A ver No, no Tranquila O sea, no porque Que es muy interesante Porque yo creo que mis papás Digo, todos los papás Tienen ciertas formas Y después los admiras Y los entiendes Y todo, ¿no? Pero sí creo que mis papás En mi caso particular Fueron muy inteligentes Porque Si bien yo era el centro O sea Porque pues no había otra hija A quien cuidar O a quien darle O a que eso ¿No? ¿Se lo protege? Pero ellos siempre Fueron como Órale O sea Y lo comprobé Cuando me voy a estudiar Fuera Ok Porque cuando yo digo Bueno, me voy a estudiar Fuera Y estaba Que si me iba a Monterrey O que si me iba a Guadalajara O algo Pero yo sabía que me iba a ir De aquí Y era como Híjole Es que si te dejan tus papás ¿No? O sea Porque está complicado Si uno piensa que Oye Voy a tener Mi única Aquí la voy a tener No la voy a dejar Claro, claro Y me acuerdo perfecto Que fue de Va ¿En serio? Como le daste a decirles ¿Qué onda? Es que yo me quiero ir Entonces Ok No, o sea Si fue como Ok Eh Que universidad Que hay que hacer Que esto Y si bien no fue como Vamos a sentarnos A hablar ¿No? De que te vas A ir Si era Como entre líneas Como en los días Como en los procesos Que si el examen de admisión Que si tenía que ir a Guadalajara Eh La elección ya final de la carrera Y todo Si hubo Un discurso Por así llamarlo ¿No? De los dos En donde Se firmaba un pacto invisible De O sea Tus papás Sí Mis papás conmigo En donde Oye Si te vas a ir Pero acuérdate ¿No? O sea De todos Los esfuerzos De De quién eres De los principios De Todo ¿No? O sea Pensaban que no ibas a regresar Mónica O sea Pues yo creo que no Mi papá no ¿Presentían ese tema? Mi papá sí como que la dudaba O sea Porque ya después Amigos o tías Me decían así de que Él sí decía así como que Pues a ver si aguanta ¿No? A ver si aguanta mi chiquita A ver si aguanta mi chiquita No pero Yo creo que ya al año Si se convenció Y si dijo No pues se va a quedar La carrera ¿No? Entonces Ahí comprobé Fíjate Ahí terminé de comprobar Que Que mis papás Si bien yo era su centro Y su mundo Y pues era la única hija Y todo Siempre fueron muy inteligentes En decirme pues O sea Abre las alas Y échale Con responsabilidad Claro No sobreprotegiendo Pero eso a la vez Te hace como Comprometerte más Ser más responsable ¿No? O sea No era Ay todos los días A todas horas Me hablan mis papás Pero sí hablaba con ellos Todos los días Y les decía Ahí está esto Esto y esto Y Y no O sea Se dieron las cosas No fue una Sobreprotección Si me dejaron Echar y andar No solamente en Guadalajara Sino cuando salí a otros países Y Y la verdad muy padre Fue Fue como un match Que hicimos ellos y yo Invisible Un pacto ¿No? De decir Yo te voy a responder Porque aparte Yo sentí ese compromiso allá ¿No? Entonces decías Que no me estoy fallando a mí solamente Me estoy fallando a mis papás Me estoy O sea Porque pues ellos me están pagando la universidad Y me están pagando mis gastos Y Y bueno Pero padre Pero fue difícil esa parte Tú estabas convencida de irte Pero fue difícil ya estar allá Que es diferente Ay Si una universidad afuera Y vivir sola Y allá Etcétera Pero O sea Si la sufriste también Sí claro Sí claro Sí claro ¿No? Y por ejemplo Los domingos Que yo normalmente Acostumbraba Salir por ejemplo A desayunar con mis papás O sea Era Vamos a desayunar Después de ahí vamos a misa Después de ahí comemos Y no O sea Era como un domingo Y de repente lo dices Está increíble Aparte Guadalajara Si bien ahorita es una de las ciudades Que sigue desarrollándose Justo cuando yo me fui Estaba como en un pleno desarrollo Increíble de todo Incluso la propia universidad Donde yo me voy En el TEC Estaba un progreso increíble Y bueno Pero sí llegaban momentos complicados Porque Pues si te enfermabas No había quien O sea Era resuelve Si En todo O sea Desde lavar tu ropa Yo el primer semestre No recuerdo si el primer semestre O el primer año No traía coche Entonces Era pues Muévete en camión Muévete en taxi Haz tu súper Arréglatelas para desayunar Comer y cenar Y a ver si te alcanza el dinero No está quien te haga Llegando a la casa No hay nadie No hay quien te haga O sea Nada Era resuelve O sea Me pasó de todo De todo O sea Me quedó tarjeta En el cajero Un viernes a las Diez de la noche No me digas Claro Por supuesto O sea Quédate sin dinero ¿No? Sí O híjole Sabes que hubo una situación Y pues no cayó el depósito Que te mandó tu mamá ¿No? Híjole Es un tipo de cosas Bien desesperantes Pero pues En ese momento Yo lo veía como un problema Que se me venía el universo encima ¿No? Porque decía ¿Cómo lo va a hacer? Sí, sí Ya sé Oye Fue una Mónica Antes de Guadalajara Y otra después de Guadalajara Totalmente Totalmente Yo siempre he creído que Cada día es un aprendizaje Pero para mí Fue un antes y un después Para bien Porque aprendí mucho Me conocí mucho Me pusieron muchas cosas O sea Me enfermaba Claro También está lo bueno Hice amigos increíbles Que a la fecha Al día de hoy Te puedo decir Que es más Hay algunos que me han de estar viendo ¿No? ¿En serio? Claro De fuera ¿No? O sea Tengo amigos en todos lados No solamente del país Del mundo Hice increíbles amigos A los cuales Después me invitaron a sus bodas Que si Ecuador Y que otros se casó en Miami De veras Oye ¿Tuvo Mónica Alguna influencia De algún otro familiar De algún tío Abuelitos Abuelitas Por lo que me decías ahorita Que tus papás trabajaban Y por ser también hija única ¿Dónde las dejamos? Pues a veces Los hermanitos Fais medio se cuidan Pero ¿Tuviste algún También alguna influencia Con alguna tía Alguna abuelita Con quien compartieras También mucho Y que te marcara También sobre todo Sí Claro Digo Si bien mis papás Siempre estaban al pendiente De mí De la parte de mi mamá Con mis tías Si de repente Me dejaban ahí En las tardes O cosas así ¿No? Claro Por supuesto De hecho Ahorita Mi talento Este Que ahorita Lo vamos a ver Que ahorita lo vamos a ver A ver si es cierto Muy funcionaria Muy funcionaria Pero tiene talento Sí Sí Es a raíz de eso ¿No? De lo que yo veía De chiquita ¿No? Sí Mucho tiempo Pues de repente Con mis tías Pero la verdad Es que también Mucho tiempo Era con mi papá En la tarde En la escuela de música Ahí me la vivía ¿Él trabajaba ahí En la escuela de música? Sí Fíjate Mi papá Estudió Primero Licenciado en Derecho Ok Pero su pasión Era la música La música Ok Entonces él siempre ¿Se acuerda escuchando música? Sí, claro Sí, claro O sea Él Estando en Derecho Era pero la estudiantina Pero vámonos a Guanajuato La rondalla La guitarra Los concursos Y eso Entonces cuando termina su carrera Dice bueno Yo ya terminé mi carrera Pero ahora también quiero estudiar Este música Ingresa música En ese tiempo No había una licenciatura como tal Y hace no sé 15, 20 años Se da la oportunidad Y él Estudia la licenciatura En pedagogía musical En un convenio Entre la Universidad Juárez Y la Universidad De Guadalajara Ok Entonces bueno Yo nací en la música O sea A mí mi papá me traía Justamente el otro día Me platicaba una amiga Que ahorita está en un área De bellas artes Amigos de mi papá Que le cuentan Y mi papá cargaba con el portabebé A la escuela de música Que antes estaba En serio En acá En Bruno Martínez Y ¿Qué es? Ay no recuerdo Cual es la otra calle Entonces Yo andaba ahí De chiquita O sea Ahí mi papá me cargaba Y me hacía así Mientras Te arrollaba Mientras Porque él también Era maestro De la escuela de música Entonces Normalmente de chelo Guitarra y así Y era así como Ay déjale algo tantito A ver Tócale acá ¿No? Le daba vuelo a la niña Y con mi mamá también ¿No? O sea Mi mamá Mi mamá estuvo en Fira Que era Bueno pues en ese tiempo Era como el boom De los fideicomisos Para ejidatarios Y todo esto En la parte de agricultura Y ganadería Y pues también ¿No? También ahí andaba Y conocía Todavía los veo Y Ahora es muy chistoso Porque ahora Pues me toca coincidir Con la que ahora Es delegada de Fira Y es así de Ay pues yo conocí A tu mamá Y oye Dicen que tu mamá Sí claro Pues yo ahí andaba ¿No? De bebé De chiquitilla Dando lata Ahí ¿No? Sí muy padre Me conocí Todos los teatros Que te imagines Fui a todos los conciertos Que te imagines Este Padrísimo ¿Cómo recuerdas Esas primeras imágenes De tu papá Viéndolo tocar? Cuando ya más Digo Debe decir No te das cuenta Pero ya cuando empezaste Más o menos a carburar Que lo veías En una presentación ¿Qué significaba Para Mónica Ver a su papá En lo que le gustaba? No hombre Pues espectacular ¿No? Porque aparte De día Los auditores O los teatros Son una cosa Pero de noche Es increíble O sea Es como aquí Que está la luz Pero si nos ven a distancia Pues se ve ahí ¿No? O sea Tienes ahí el reflector Entonces Era increíble Porque aparte Era un orquesta Él estaba en la orquesta Entonces imagínate Me tocó muchísimo En el auditorio De la universidad Pero mucho En el Ricardo Castro Entonces era espectacular Porque veías Toda la orquesta Y mi papá Era de los que estaba En la orilla Con el chelo Y la música Y luego veías Al director Cómo se apasionaba Y yo Me llamaba mucho la atención Porque mi papá Era otro Se transformaba O sea Era otro Él se olvidaba Y mi papá Siempre fue muy serio Entonces era como No o sea ¿Qué pasó? O sea Y él se metía Y no Muy padre ¿No? Era otro Fíjate que yo De mis papás Ni con los casos Ahí de los de No No Yo con mis papás Si hay algo Que les he aprendido A los dos Cada quien En su área Es la disciplina Y creo que eso es parte Fundamental En lo que hagas ¿No? O sea A lo que te dediques Si no tienes disciplina Pues no Y eso les aprendí Es parte Es parte de tu esencia Hoy Vamos a hacer una pequeña Pausa comercial Si me permites Querida Mónica Es muy breve Regresamos con más Mándanos sus comentarios Por favor A través de la transmisión De Facebook Live De Ángulo Informativo O a través de Nuestra línea de WhatsApp Que es exclusivamente Para este programa Ahí la tienen Tener 618-815-0515 En la línea de WhatsApp Regresamos Esto es El Pájaro Estamos de regreso En el Pájaro Pregunta Platicando con Mónica Rodríguez Delegada de la Secretaría De Relaciones Exteriores Nos comentan Saludos Pájaro Saludos Saludos a la invitada Testimonio De esfuerzo Y éxito De parte de El abogado Ríos Muchas gracias Gracias por Por sus comentarios Bueno Ah Nos dicen Por favor Llegué 5 minutos tarde Del programa Y no sé Quién es la chica Que están entrevistando Si puede decir de nuevo ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué la entrevistan? Porque no la conozco Por favor Muchas gracias Acabo de decir Es Mónica Rodríguez La delegada De la Secretaría De Relaciones Exteriores Cuando usted Va a tramitar Su pasaporte ¿Sabes qué cree? Ahí Ahí está ella Ahí está ella Justamente Atendiendo Saludos a nuestros amigos De Facebook Live Gracias Manuel Solís Hoy toca amigo Hoy toca Es correcto Es lunes Y el pájaro lo sabe Ricardo Roberto Reyes Hola muy buenas tardes Saludos Mi estimado Quetzal Y a Mónica Rodríguez Bendiciones Invitada de lujo Saludos Profe Jaime Fernández Aracho Es excelente programa Gracias mi profe Profe Jaime José Jaime Herrera Saludos a la delegada Y a ti Gracias por compartir La vida de toda esta gente Valiosa De Durango Dalmi Guiret Andrade Mujeres de Trabajo Excelente servidora pública Totalmente de acuerdo Con Dalmi Antonio Bracho Marroco Un saludo A nuestro nuevo director De seguridad pública Saludos para ambos Un fuerte abrazo A la delegada Mónica Rodríguez Arlen Contreras Hermosa Moni Excelente funcionaria Y mejor ser humano Gracias Jesús Reyes Valles Un saludo para la delegada Señora Mónica Le puedo comentar Pájaro Que si me puede ayudar Para mi pasaporte Con gusto Por supuesto que si Aprovechando el teléfono De la delegación Si el teléfono Para hacer citas 880 10 773 Y el teléfono En la delegación 1 94 99 97 Y si quieren acudir Ahí estamos De lunes a domingo De 8 de la mañana 8 de la mañana ¿Verdad que no conté mentiras De lunes a domingo? Ahí está De lunes a domingo ¿De qué hora Ahorita te platico Y te pregunto Eso no me quiero adelantar Pero Sol Hernández Saludos a la delegada Más trabajadora Marco Castro Invitada de lujos Saludos a la delegada Y felicidades Por el gran trabajo Al frente De la Secretaría De Relaciones Exteriores Mónica Yo quiero Que toquemos un tema Nada sencillo A lo mejor Que sucedió hace poco Primero quiero que me digas ¿Qué significa Esta fotografía Que me va a poner en mano En este momento ¿Qué significa Esa foto En tu vida? Fíjate que Todo Todo Esa foto Fue El día del cumpleaños De mi papá Que fue Un día antes De que él muriera Eh Ay Normalmente No soy mucha Y yo Trato de De controlarme Pero El tema De mi papá Sí me Me mueve No Fue para mí Un par de aguas En mi vida Fue Hasta el día de hoy La noticia Más triste Que he recibido En mi vida Y que No se la deseo a nadie Y espero no volver A tenerlo Pues es todo ¿No? A mí se me fue De las dos personas Más importantes En mi vida Se me fue una Se me fue un ejemplo Se me fue El crítico Que tenía Más Más así Más Con más amor Y con más todo Porque aparte era Si ahorita me estuviera viendo Llegaría a la casa Y me diría Oye si estuvo muy bien Pero mira Déjame te cuento ¿No? Y bueno pues Fue Fue estremecedor Fue para mí De septiembre A la fecha Han sido los meses Más complicados Porque Hace un año Sí Justo cumplió un año Mi papá El 10 de septiembre Un día antes Celebramos su cumpleaños Estuvo mi papá 11 días En el hospital Fue un mes Bien difícil Fíjate Todavía yo lo recuerdo Y digo Híjole Cuando empezó Este septiembre Yo hasta respiré Porque Fueron días bien complejos De la nada Mi papá Se enferma Si bien Tenía un Pues ya tenía Un antecedente Pues Pero la verdad Había sido perfecto ¿No? O sea un domingo De repente Estábamos en el hospital A las 10 de la noche Y ya estábamos Haciendo tomografías Y el doctor Nos decía Sabes que Tu papá Tiene un derrame Tiene un infarto cerebral Mi papá Consciente además Mi papá Entró consciente Y todo Y a los 12 días Pues ya estábamos En los funerales Fue muy duro Fueron días Que todavía me acuerdo Y no lo puedo creer Porque nunca pensamos ¿No? Yo decía Ay papá Hemos salido A muchas más ¿No? O sea Ya ha estado Otro infarto Este Muchas cosas ¿No? Pero bueno Yo creo que Platiqué con él Mucho Hablé con él ¿Pudiste Estar los últimos momentos? Platicar Decirle todo Lo que le tenías que decir Fíjate que sí Un día antes Justo el día De su cumpleaños Lo festejamos Estuve yo ahí Porque aparte No podíamos estar Mucho tiempo Justo fue esa foto Y aunque estaba Era en un proceso De sedación Yo le dije Oye No vas a festejar Ahora tu cumpleaños Siempre haces tu carnazada Porque era muy típico De él La carnazada Y me apretó la mano Y se alcanzó a reír Todavía me acuerdo Perfecto Y Y sí Hablé con él Y creo que además Se fue un momento En el que me vio Plena a mí ¿No? Y eso a mí me da Mucha satisfacción Porque Siempre era como Es que tienes que echarle Y mira esto Y mira el otro Y no te des caer Y va Y va Y va Y va Y va Y siempre Era de veras O sea Y bueno Pues mira Lo veo Y no sabes La fortaleza Que me da Porque aparte de contar Ahorita ya lo cuento Más Tranquila Lo cuento Ya Sin Sin tantas Este Que se me vayan Las emociones Pero Me dejó El sentido Del servicio A los demás De una manera Increíble Porque El día del funeral Llegaba gente Y me decía Mónica Lo siento mucho ¿Te acuerdas de mí? Y yo le decía Híjole Perdón No me acuerdo Me decía No te vas a acordar Porque yo te conocí Recién nacida Pero déjame Pero déjame te cuento Mi papá Tu papá Este A mí Digo Te estoy contando Una historia De No sé Veinte Que llegaron A decirme ¿No? Yo gracias a tu papá Soy quien soy Porque yo quería Estudiar música Y tu papá Me regaló Una guitarra Me ayudó A conseguir Un cello Me Eh 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 Historias Historias de Y gracias a él Y yo estoy aquí Porque en cuanto yo me enteré No podía dejar de venir Eh Con el maestro Y Y pues Se hace cuenta Que te llena Y en ese momento Te sana ¿No? Es herida Y Y es un mensaje Y agradeces Pero te comprometes Más que tal Es Es muy Es muy chistoso ¿No? O sea Es Es muy interesante Esas Esas cosas que te pasan Y que te fortalecen Fíjate Mónica Que Eh Pasa mucho también Que A veces tenemos a nuestros padres Y no los valoramos Claro A veces Por cualquier disgusto Ni siquiera Una llamada Ni siquiera un mensaje ¿Qué decirle a esas personas Mónica? Que tienen Híjole yo Que tienen Que tienen a su Papá A su mamá Claro Y quienes Lamentablemente Pasaron por una situación Como la tuya Fíjate que yo Después de eso Yo Yo creo que a todos mis amigos Les dije Hijo O sea Si tienen que estar A las 3 de la mañana Y este O sea Porque yo por ejemplo Los primeros meses A mi me da un sentir De no querer Incluso Querer llegar a mi casa Porque si es que no va a estar O en la mañana Me desperté Y me decía Es que no me va a decir Que me vaya bien O sea Que te va bien Que le vaya bien Me ha hablado usted O sea Esa cotidianidad Ya sea No va a estar Bueno He de confesar Que hasta hace apenas 15 días Que tuve un domingo libre Pude ir a desayunar Entiendanles Háblenles Todas las veces que puedan Porque pues yo que diera Por ahorita llegar a mi casa Y poder decirte Este Que papá Me viste en la entrevista Porque aparte era mi fan Número uno Y Y que me dijera Si mira Pero te Te faltó esto O te faltó decir esto O lo dijiste mal Si Es una enseñanza ¿Se fue un héroe Mónica? Si Se me fue El hombre en mi vida Si 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 Se fue Pues Mi ejemplo Mi Mi ¿No? Si Hay Etapas posteriores Que ha sido Que ha sido enfrentando Que ha sido caminando No ha sido sencillo Si Platicabas una vez Con la confianza Y la amistad que hay El tema El tema de De ir a montar Lo que me dices Si Del restaurante también Si Como han sido Estas etapas Mónica Que deben ser Paulatinas Y que al final de cuentas Pues solamente El tiempo El tiempo Fíjate que Es muy Yo creo que todos los viven Oigan Perdón Pero si Todavía Los que están Han pasado por esto Me van a entender Pero bueno Fíjate que Yo creo que todos Si bien pasamos Por las mismas etapas Lo vivimos de diferente manera Yo creo que es como Una montaña rusa Porque Ni siquiera es por días O por semanas O por meses O sea Un día te levantas bien A las 8 de la mañana Y a las 3 Estás enojada Y a las 3 Porque son etapas Te enojas Estás triste Estás enojado Yo te puedo decir Que yo estaba enojada Hasta con él O sea ¿Por qué te? O sea Hubo un tiempo Le decía Pues que ¿Por qué te fuiste? ¿No? Pero ya después era Ok Y es un proceso De resignación Pero a las 10 de la noche Estás en depresión Y lo vives Yo La verdad es que Si busqué Las formas Libros Pero en una ocasión Como a los 3 semanas Una amiga Que a lo mejor Nos está viendo A su cena Y ahí tenemos Una foto también Y es fan De los caballos Fan, fan O sea Que ella tenía Su yegua y todo Y estaba llevando A sus niñas A equitación Y me hablé Y me dice Oye Mónica Como decíamos Una clase de prueba El sábado Yo todavía no trabajaba De 8 a 8 Todos los días Y yo no No tengo ganas La verdad Estoy muy a gusto En mi casa Ándale vamos O sea Nomás es para La prueba Ay Le dije Pues es que aparte Yo hace miles de años Que ni monto No tengo nada No hombre Mira Ponte unos leggings Te pones unas botas Ese fue el primer día Que fui Justamente Estaba montando África Y voy Y dije ¿Qué onda? ¿Has visto la película De Avatar? Sí, sí ¿Cómo se conectan? Sí, claro Ni más Ni menos Ni más Ni menos Y hay una conexión Increíble Con los caballos Yo platico con Arly Que es la coach Y me decía ¿Tú crees Que todo lo que pasa aquí O que el caballo Que te toca montar O cómo te va En la montada El día que vienes Es coincidencia Pero no es así Y un día Lo vas a descubrir Y yo Ah, sí No sé Y inicio Una terapia Muy padre Precisamente Por todo esto De mi papá Y saco El tema De quitación Y me decía Oye ¿Cómo son los caballos Que montas? ¿No? Y yo No, pues mira Fíjate que estoy montando Primero monté a África Así, así, así Después monté a Argentina Y ahorita Así, 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 así Y me cae el 20 Y me dice Estás espejeando ¿No? Y yo Claro Era un espejo Totalmente Y es una conexión Increíble Está padrísimo Ahí voy No he tenido el tiempo De avanzar Como yo quisiera Pero ya salto Ya salto 45 ¿Soy va? Ya ahí voy Este Poquito a poco Y ha sido una terapia ¿No has dejado esa terapia? Fíjate que nada más Más en lo que me acomodaba Ok, los horarios Los horarios Pero normalmente voy una vez a la semana El día que la tarde Tengo una o dos veces a la semana Una tarde libre Y los martes son los días que voy Ahí aprovechas Oye Mónica Pasando al tema Al tema laboral ¿Qué ha sido ¿Qué ha sido de Mónica En esa parte de esforzarse? En esa parte De trabajar De ser tú misma De dejar De dejar tu esencia En lo que hagas Ahorita estás en una responsabilidad Que es muy importante Pero Pero previo también ha habido muchas cosas Has sido empresaria También te has arriesgado Muchas cosas ¿Cómo ha sido esa parte Laboral de Mónica? Y sobre todo Buscando Sí Dejar ese sello Pues ha sido un proceso La verdad es que no es fácil Porque cuando estás en un lugar En una Siendo servidora O figura Servidora o funcionaria Pública Pues eso era Servidora o funcionaria Pública Y a veces es complicado Porque sí tienes que dejar ciertas cosas ¿No? Yo creo que Algo que a mí me gusta Y que me da mucha fortaleza Es que yo no me quedo anclada En algo Únicamente En un área ¿No? Yo he estado en la parte De comunicación He estado en la parte Si bien política He estado en la parte Empresarial En el tema educativo Y ahora En la función pública Y todo eso Que he ido construyendo O que me ha permitido Y se me ha dado la oportunidad De estar en diferentes proyectos Empresariales Pero de comunicación Pero temas políticos Pero campaña Me ha ayudado A ser la persona Que soy hoy Y a dejar la esencia Que tal vez Y que sería Una de las herencias Que a mí me encantaría dejar Específicamente En este puesto ¿En el caso de relaciones exteriores? En el caso de relaciones exteriores Porque creo que No sé si en todas las áreas Pero sí creo que en esta En la titularidad De relaciones exteriores Aquí en el estado Hacía falta eso Yo lo vi como un área de oportunidad Porque yo trato de eliminar La palabra problemas Desde el lugar ¿No? Claro Yo traté de llegar Y decir A ver ¿Sabes qué? Si está complejo Sí Pero quiero eliminar De mi proyecto De el problema O la problemática Vamos a buscar Un área de oportunidad Porque al final Eso es lo que quiero hacer Entonces cuando Cuando aprovecho Todo lo que tengo En el área de educación Empiezo a hacer conexiones Digo a ver Si yo conozco educación Conozco derechos humanos Y estoy dando un servicio Que se basa En los derechos humanos Y es cuando Empiezo a inyectarle Y empiezo a entender Que la gente O sea Yo me pongo En el otro lugar Y digo A ver Yo cómo me gusta Que me traten A mí me gusta Ver al gerente Si tú vas a un restaurante Te encanta Que el gerente Vaya y te pregunte Oye ¿Todo está bien? Bueno Pues así es lo mismo En el servicio público Si a mí me gusta El tema de comunicación Que 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 lo he desarrollado Si bien no estudié Comunicación Estudié administración De empresas Pero a mí me gusta Lo he practicado He tenido la oportunidad De estar en diferentes proyectos Y Si una de las áreas De oportunidad En esta oficina Es que no se está Comunicando Lo que se debe Algo tan sencillo Como decirte Oye Quetzal Fíjate que tú puedes Sacar tu pasaporte Por seis o diez años O tres años Pues lo voy a comunicar Claro Entonces Cada una de las cosas Las fui haciendo Y al mismo tiempo Trabajaba Al interior Con mi equipo de trabajo Entonces Hemos ido fortaleciendo Falta Claro Siempre Y te ves ahí Los próximos tres años Mónica Pues mira La verdad No sé La verdad No sé Yo creo que eso Digo A mí me encantaría Claro Que tengo Si bien No algo así De manera específica Pero sí El afán De crecer Pues claro Yo creo que es válido Tú tienes ganas De crecer Claro Yo creo que A quien le preguntemos Pero bueno Al final No sería una decisión Que yo tomara A mí el día Que me digan Oye muchas gracias Pues claro Yo voy a agradecer La oportunidad Pero por supuesto Que me gustaría Seguir ahí Y en muchos proyectos más Perfecto Antes del corte Nada más rápido ¿Sí o no? ¿Te gustaría algún día Ser candidata A algún puesto de elección? Sí, claro Sí Eso Ya se destapó aquí Señora Vamos a un corte Porque regresamos Con uno de los talentos Que tiene No puedo meter un caballo Aquí No Está genial No se pudo A menos que me munde A mí así Pero bueno Vamos a un corte Regresamos con más Estamos en Pájaro No se pudo Tamales, ¿cómo no? Qué deliciosos, tamales, ojaqueos. O sea, no solamente la delegada, también tamales afuera de la delegación, oye. Ahí, en la nochecita, en la mañana, ahí para la gente, pásale, pásale. ¿Cómo es, Abimango? No, se avienta. Oye, que también sabes hacer tamales. Oye, es que ahorita lo platicábamos en la entrevista. Yo les decía que mucho tiempo pasaba con algunas de mis tías y en mi familia, no es por presumir, pero la verdad es que hay excelentes cocineras. Todavía a la fecha tengo primas que se dedican al tema de la repostería. Entonces, yo era fan, claro, mira, la masa. Bueno, ahorita ya está un poquito, este, esta es con la mano. Ahorita no le voy a meter la mano para... No nos lo voy a lavar las manos en todas las manos. Te traigo nomás gel. Este es el guiso. Usted sabe que los tamales pueden ser de rojo, de verde. Este, usted ya ahí le sabrá el que le echa. Sí, sí, sí. Tips, tips. A ver, primero para la masa. La masa hay que ponerle... Tú lo preparas, la que está en pantalla. La manteca, mire, le echa manteca, de esa que venden así el costalito, lo voy a echar unos 25 segundos ahí al micro, empieza ahí a masajear. ¿La pura manteca? La pura manteca primero. Lo empieza a masajear, luego le echa a usted la masa, la harina. La va a tocar. Para los que están fuera de México, que nada más se encuentran más seca, también se puede hacer con más seca. Ok. ¿No? ¿Tiene que ser comercial o te lo pongo? No, te lo pongo. Sí, es cierto, perdón. Es más seca, sí, es más seca, sí, es más seca, sí, es más seca, sí, es más seca. ¡Lleve, es rico, es delicioso, sabor! Oye, está, o sea, se siente así... Sí, claro. Es que ya, bueno, ya después, bueno, ya me embarré aquí, pero bueno, no importa. Entonces ya después que usted va ahí midiéndole, la verdad es que los tamales, como decía una de mis tías, es calcular, o sea, no hay como écharle una porción, pero hay que tener a la mano la... ya que esté la masa, hay que tener ahí una jarrita de juguito, de caldito de pollo, puede ser el mismo, sí, claro, para que le dé sabor. Perfecto. Estos, antes de tener ya todo, la hoja, hay que meterlos en agua caliente para que se vayan, este, ablandando, este es donde se va a hacer el embarre de la masa. Oye, en diciembre en familia se hacen ahí los... Sí, claro, y la vaporera, dos, tres vaporeras, y si no alcanza con las vaporeras, también ponemos unas hollitas chiquitas, ¿no? A ver, vamos a ver, dicen que la que sabe hacer tamales se ve cuando embarra. Bueno, ahorita las hojas, bueno, hay consejo, pueden cortarle un poquito para que sea un poquito más, este, más estético, por así decirlo, este, la harina hay que echarle un poquito royal para que se esponje un tantito, salecita, digo, eso es como lo básico, ay, disculpe usted, pero es que estoy toda embarrada. Pero es parte... Bueno, a ver, tú, a ver si es cierto. Vamos a ver, usted califique quién, quién este, embarra mejor, es que fíjate que yo, o sea, más bien yo para comérmelos, o sea, así como para preparar. Sí, ¿verdad? Sí, 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 tienes cara como de que te gustan los tamalitos. Y cuerpo, y cuerpo. No sé si de verde o de rojo. No, de rojo, sobre todo, ya le estoy echando ojo aquí al... Bueno, ya que lo embarra usted... La masa es como muy, muy, así, muy tradicional también, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya hay quien le pone ahí sus, sus toques. Oye, un consejo. A ver. No hay que hacer los tamales enojados porque no se te cosen. ¿En serio? Es en serio. Oye, qué bueno que estamos, fíjate, qué bueno que los hiciste. Qué bueno que estamos contentos. ¡El pájaro! ¡El pájaro! Miren cómo salieron los tamales. Oigan, y bueno, ya después que la embarraron ahí la... Oye, embarradita así, suavecita, porque hay quienes le ponen una caponona de más. No, 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 esto es sutil. No le encuentra uno la carne. Esto es sutil, esto es algo así muy bonito, delicado. Ok. Nada más sí cuidando que ni se venga hasta acá la masa, que ni se vaya hasta acá. No es por nada, pero lo tuyo, lo tuyo es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo miren la conducción porque va a ser tamales ya. Oiga, pero hacemos el intento, que es lo importante. Por lo menos, por lo menos. Bueno, ya que le echaron la embarrada, entonces ahora sí, según el guiso que ya ustedes previamente prepararon. A ver, ese guiso que se ve diferente a otros, que se me hace que es así muy a la Rodríguez a redondo. Sí, esto es tinga, es tinga, preparadita, ahí tiene un poquito de chicharrón también, y le echamos una embarradita aquí en medio. ¿Cuál es la receta de este? No, esa sí no te la puedo pasar. No me la puedes dar. Esa sí no, porque esa sí es secreta. Mándenos un mensaje al 0800 que nos pase la receta a la delegada. Y si no, mi mamá me cuelga ahorita llegando a mi casa. Es tinga, chicharrón. Sí. Oye, te voy a decir qué más tiene. Sí, tiene ahí una preparación. Sí, es cierto, a ver si la vemos de querida. Sí. Señora, ¿cómo se llama tu mamá? Celia. Señora Celia, su hija está guardando bien el secreto, pero... Ya lo está descubriendo, mamá, el olfato le va a ayudar a quetzal. Tiene caldito de pollo, tiene cebolla, tiene chicharrón, sí, es cierto. Sí, sí tiene chicharrón. Órale, nunca lo de chile pasilla. ¿Qué más tiene mango? Mango chef. Ay, bueno, ya le echaron ahí el guisito. También no le echen acá como si se fuera a acabar el mundo. Sí, sí, no, también así no vas a una embarradita, ¿verdad? Entonces, ya aquí... Bueno, aquí me faltó un poquito de masa. O sea, déjale, le aviento un poquito más. Ya estamos en televisión y ya se cuenta que todo sale así. Sí, todo sale bien, bueno. Maravillosamente bien. Entonces, ya lo doblamos. Esta masita que queda acá va a servir para pegarlo de este lado. Aquí era lo que les decía, que pueden hacerle un cortecito para que se vea como más estético. Y bueno, pues ya aquí le echamos... Aquí se nos va hasta acá. Perfecto. Ya le echamos la doblada. Y ya aquí lo vamos a poner... Bueno, si tuviéramos ya aquí la va a poner, le ponemos, ¿no? Oigan, nos queda poco tiempo y pues alguien tiene que probar, ¿verdad? Oigan, porque aquí como es todo mágico... Es una cosa maravillosa. Y así quedan, miren más, así quedan los tamalitos. Así es como quedan los tamales, este, Rodríguez Arredondo. Papán, platos, hijo. Ay, está caliente. Ay, ay, disculpe. Pero está caliente. Hay que, hay que... Súplenme, súplenme, porque sí está... Ah, ah, ah. Sí, es que los trae... ¡Están recién hechecitos! Acaban de salir de la vaporera. Mire nada más, a ver si se ve, mi querido Edgar. ¿Qué hubo le? Mire, ahí va, ¿eh? Ahí va. Ah, ándele, de rojo le tocó. Rodríguez Papán, platos, hijos vuelan. Tus hijos vuelan, ¿cómo no? Mire nomás. Perdón, pero... ¿Qué tal? Sí, sí ya nos podemos poner a vender este... Oye, muy buenos, ¿eh? ¿Sí? Te juro que muy buenos. Bueno, pues ese es uno de los talentos. ¿Champurrado sabes hacer? Fíjate que no, pero yo te veo así como que tú puedes... Palodia, ¿verdad? Así, mire. Pasé de verazo. Oye, Mónica, muchas gracias, muy rico. De verdad, gracias por venir a platicar tu historia de vida con esa sensibilidad. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Y abrirte así con un tema tan delicado. Sí, oye. Mañana te hablo. Sí, mañana me quedo. No, hombre, muchísimas gracias. Ya sabes que siempre es un placer. Me encanta el programa. Siempre me divierto mucho cuando veo a los invitados que los metes ahí en... En apuros. En apuros. Perfecto. Y agradecida con toda la gente que nos vio. Y ahí después les paso la dirección para la venta de los tamales. Ya vienen los meses de diciembre. Si no se nos da este rollo de la tele y la Secretaría de Asociación Pública. Mira, de hambre no nos morimos. Mira, nos ponemos tamales y así de tinga con chicharrón. De hambre no nos morimos. Ahora ya va a haber un tutorial en YouTube, ¿no? De tinga con chicharrón. Algo ha de haber por ahí. Porque aquí no nos dieron la receta. Cero. Conservamos hasta el final. ¿Y si te pellizco? No. ¿Y si te pellizco? ¿Y si te pellizco? Oigan, muchísimas gracias. Se quedan en la segunda emisión de Noti2C. La segunda emisión de Noti2C con Salvador Mercado Hurtado. Yo los veo el próximo viernes. Recuerde que es lunes y el pájaro lo sabe. Y si no lo sabe, pues avísenle. Que pase usted muy buenas noches. ¡Suscríbete!